Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información. El gobierno anunció la focalización de subsidios, recortes de gastos e impulsar una reforma al sistema de pensiones. Esto como resultado de un encuentro con los partidos políticos donde incluso estuvo presente el partido Arena. Casa Presidencial fue el escenario de un nuevo acercamiento entre gobierno y partidos políticos. Más que voluntad, se debe a las presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para alcanzar consensos entre gobernantes. Así se le hizo ver al Ejecutivo en la última reunión en Washington. Incluso Arena aclaró que esto no es un fin al divorcio político, sino que solamente asistirán a esta mesa. Reclaman el incumplimiento en materia fiscal del gobierno. Precisamente la agenda se estableció en tres puntos. El primero es la focalización y recortes de subsidios, de agua, energía eléctrica y gas propano. Es decir que miles de salvadoreños se quedarán sin estos beneficios en los próximos meses. Hay gente que tiene ranchos en los lagos, casas de descanso, se van a eliminar esos subsidios. Y luego se van a eliminar también los subsidios a las personas que tienen varias propiedades, pero que en alguna de esas propiedades tiene subsidios y no se lo merece, no lo necesita. Los subsidios son para la gente de más bajos ingresos. El segundo punto es la aprobación de nuevos impuestos o el recorte de gastos considerados innecesarios que tiene el gobierno. Pero en un año preelectoral, los partidos no están en la disponibilidad de asumir los costos políticos, de aprobar nuevos tributos, algo que le hicieron ver al Ejecutivo. Que hasta ahora ha presentado el Fondo Monetario, que se reduce al cobro de impuestos, no sea el único menú. Nosotros creemos y le apostaremos al crecimiento económico. El presidente ya emitió un programa de austeridad y ahora nos ha mandatado a que volvamos a revisar, a ver dónde podamos seguir teniendo ahorros que sean significativos. Un tercer punto, pero no menos importante, es una reforma al sistema de pensiones, que se encuentra en saldos rojos. Incluso se pide la emisión de una nueva deuda por 282 millones de dólares para poder cancelar a partir de abril. En la parte de las pensiones, también que puede llegar a un momento en que el país no pueda, el gobierno no pueda pagar las pensiones. Nosotros estamos urgidos a buscar esos entendimientos. El Salvador se encuentra entre la espada y la pared. De no hacer estos cambios, no podrá obtener los préstamos del BID, algo que Arena conoce muy bien. Antes de seguir cargando al país de manera irresponsable con más deuda, tenemos que ver medidas que eviten eso. Y se pueden tomar medidas, medidas de austeridad. Por ahora, la continuidad de las mesas que estaban planteadas queda cortada, digamos. Por ahora, lo que va a haber es una mesa, esta mesa entre el gobierno, el presidente de la república y los secretarios generales de los partidos políticos. Será este el próximo miércoles que el gobierno y partidos políticos se encuentren de nuevo acá en Casa Presidencial. Incluso, se ha invitado también al sector privado para buscar una solución a las complicadas finanzas que tiene el país. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.